¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Scenes of Gaming y nos encontramos hoy en Tom Clancy's The Division, un juego del año pasado hecho por Ubisoft y bueno, de la que sería marca, Tom Clancy's, pero es un juego que a mi me ha gustado muchísimo lo he ido jugando poco a poco, tengo creo que un año jugándolo, no lo he jugado así de manera extrema, sino de a poquitos como dicen por ahí pero la verdad es que me ha gustado bastante y quise subir un video de este juego, sobre todo porque también tenemos la oportunidad de estarlo jugando en calidad ultra, en 4K así que bueno, pues también jugarlo con altos gráficos aprecia bastante, se agradece también, ¿verdad? Y bueno, quiero empezar este video mostrándoles una parte, porque habrá algunas personas, voy a entrar aquí donde dice dosier, pruebas, habrá algunas personas que dicen bueno, ¿y de qué trata Tom Clancy's The Division? Algo también que me gusta mucho de este tipo de juegos es que le meten bastante producción en como tipo animaciones sé que les llaman cinematics, otros les llaman como películas, no sé yo los conozco como cinematics, que son explicaciones del juego pero obviamente pues en video muy, bueno, bien diseñado en 3D entonces señores, quiero mostrarles este que dice informe del virus, si se dan cuenta son 5 informes yo ya casi me encuentro, considero como un 80-90% de la historia pero vámonos con este primero señores, los dejo, véanlo por favor muestras del patógeno original del dinero mortal las que recuperamos del dinero usado como vector de transmisión primaria observemos más de cerca el genoma básico del virus lo que hallé fue una evidencia clara de que el virus fue fabricado hay material genético de media docena de otros patógenos injertados en viruela para hacer una máquina mortal más eficiente ok señores, pues bueno, ya vimos ahorita lo del tema del primer video pensé que iba a estar más completillo pero bueno, no importa, yo se los explico prácticamente un Black Friday me parece que es Manhattan, si no estoy equivocado en el Black Friday infectan unos billetes con lo que acaban de mencionar anteriormente y entonces pues ya saben que en el Black Friday la gente compra mucho entonces el dinero pasaba a diferencia de días ordinarios pues como que pasaba por más manos entonces este virus se propaga empieza a matar gente como que la ciudad entra en cuarentena y empiezan a pasar todas las cuestiones esto es más o menos como tipo post-apocalíptico el tipo como de cosas que me gustan mucho en videojuegos y bueno, conforme nosotros vamos avanzando vamos obteniendo información vamos obteniendo grabaciones por ejemplo, tenemos esta también que dice informes del virus vamos a darle ahora al segundo una de las cosas que hace a un virus letal es la adaptación la mutación dificulta a los anticuerpos identificarlo y a los medicamentos matarlo lo que vemos en las muestras que tomaste de la población en el tren es el grado de desviación genética que el dinero mortal ya está experimentando y es importante lo que significa que será más difícil encontrar una vacuna ok señores, ese fue el segundo video vamos a ver rapidito el tercero están viendo el virus de la viruela normalmente tarda de una a dos semanas para incubar en alguien y no es contagioso mientras lo hace revisando las notas de Amherst es claro que él quería que el dinero mortal fuera infeccioso mientras se desarrollaba y quería acelerar el proceso de incubación para que se extendiera más rápido es decir, es más contagioso y se reproduce más rápido y eso es malo ya no me acordaba señores de estos videos pero esto nos va sensibilizando un poco con el tema de este juego y vamos a ver el cuarto señores nos confirmaron que el dinero mortal no fue natural se codificó en especial se basó en la investigación de su amigo Cherneng sobre modificar genomas de virus en un espacio virtual tomó algunas muestras e introdujo el resultado en un replicador de proteína industrial lo que resultó fue un virus funcional uno que podía seguir modificando para lograr un efecto máximo es decir, gente muerta ok bueno señores también conforme vamos jugando vamos obteniendo por ejemplo grabaciones dice dice video grabado de los cleaners en acción les voy a comentar un poquito los cleaners es gente que se quedó encerrada como les había comentado se hace como una cuarentena en gran parte de la ciudad y los cleaners como que toman el control pero obviamente les llaman cleaners porque usan fuego entonces son como los limpiadores aunque hay diferentes tipos de enemigos y este video está muy bueno si no mal recuerdo de hecho grabaciones encontradas tengo todas de ellos a ver, vamos a ver esos son los cleaners señores y obviamente esa es una persona que se está ocultando ok, este es el cleaners este cual es el otro video de atacando a la policía grabación de civiles perseguidos en una estación de metro video de Last Man Battalion ok, les voy comentando un poquito más de la historia entonces están los cleaners que son como gente rebelde que se armó ahí y se hizo ahí como se dedicaron a saquear y todo este tipo de cuestiones pero no recuerdo muy bien se arma un grupo que se llama The Last Man Battalion y vamos a verlo porque hay videos que no recuerdo señores como les comentaba este video tengo, bueno este juego pero tengo como un año que de poquitos lo he estado jugando entonces obviamente hay cosas que ya no recuerdo y esperaba poner estos videos también tanto que para mi igual la forma en la que les pueda yo comentar y para ustedes que lo están viendo pues como que fuera más fácil explicar todo este rollo de Division vamos a ver este video escúchenme quiero los siguientes escuadrones de reconocimiento Korovak Raptor Vulcan reporten el punto este de control en las dos mil cien horas ¡Rosy! ¡Maldito con la mierda! ¡Voy a romperse la puta madre! Carajo carajo no dispares voy a unirme a ustedes sé cosas lo juro llévalo con el capitán él va a decidir entendido levántate tú te lo juro no se va a arreglar ¡Tú! ¡Hey tú! ¡Hey! ¡Toma eso! ah ok ese era The Last Man Battalion y este cual es grabación de Charles Bliss ok The Last Man Battalion lo voy a comentar esa parte era otro grupo como tipo o sea un grupo especial elite pero que al parecer los dejan atrapados o sea llega un momento en que el virus como que ya no lo pueden contener entonces como que clausuran la ciudad y todos los que se quedaron dentro en teoría como era muy factible que se pudieran infectar pues los dejaron ahí ¿no? entonces The Last Man Battalion se vuelve como un grupo rebelde que va a tomar obviamente el control pues de la ciudad ¿no? y de hecho estamos en esa parte de la historia no tiene mucho que llegue con ellos voy a ponerles también este video que se llama Charles Bliss que es el comandante The Last Man Battalion soldados The Last Man Battalion les habla su comandante en jefe el teniente coronel Charles Bliss hubo quien se molestó cuando se tomó la decisión de abandonarnos dejarnos morir como dijeron algunos pero en esta ciudad vi la oportunidad vi lo que fue y vi lo que podía ser una vez más si alguien tenía el valor de pelear por ello si había hombres que desearan salir a las calles y recuperarlas de los degenerados y escoria que los gobiernan ahora de hacer lo que el gobierno cobarde y sus débiles y miedosos soldados temían hacer acabar con todos los mentirosos asesinos y ladrones que se interpusieran en el camino de la paz no miraremos al pasado no vamos a ceder ni un paso vamos a hacer lo que sea necesario para asegurar un mejor mañana para los que estén con nosotros y los que estén contra nosotros que Dios tenga piedad de sus almas Blizz fuera dime que lo tienes porque mierda no lo haré una segunda vez ok señores pues más o menos era como les decía al final de cuentas ellos los abandonan y ahora como que quieren tomar el poder entonces pues la historia de Division está así como toda mezclada y este dice que dirigenos el video de Larry Barrett ok los Rikers necesito algo para el favor a ver déjenme ver una parte ajá los Rikers sean los que les decía aquí hay otro video también que nos los van dando los videos conforme vamos avanzando o terminando misiones creo que primarias y secundarias vamos a ver este video con un corte con un corte sangrarás mucho pero un corte no te mata un corte solo hace una cicatriz uno profundo solo te hace llorar puedes convertir ese llanto en un rugido o puedes convertirlo en un berrido esa es tu elección puedes elegir ser una víctima no importa no importa donde estés en un penthouse en una prisión o incluso libre recorriendo tus calles de nuevo quejándote del frío de las ratas quejándote por quien está a cargo algunas personas quieren quedarse como víctimas quieren llorar te daré lo que quieres quieres ser la víctima no bueno te haré una te voy a hacer una yo tomaré lo que es mío dicen que esta enfermedad es una tragedia dicen que es el fin del mundo la enfermedad es nuestra maestra enseñó a los uniformes que se acabó nos enseñó a levantarnos ya nos quitaron suficiente ahora nosotros les quitaremos sus casas sus autos sus familias sus vidas esta es nuestra ciudad y es nuestro momento ok señores ok entonces los Rikers son un grupo rebelde los Last Man Battalion es un grupo igual del ejército como les comentaba pero bueno que los dejaron abandonados y que ellos se sintieron traicionados y de alguna manera ahora quieren tomar el control y nosotros quedamos en medio de todo esto que se llama The Division que es un grupo especial elite ya voy a empezar un poquito con el gameplay estamos en una zona segura voy a mostrarles un poquito aquí aparecen unos mapas el mapa no es como tan chiquito si se dan cuenta es un mapa más o menos grande y bueno conforme vamos avanzando vamos recorriendo zonas hay zonas que son más sencillas es decir requieren menos nivel y hay zonas que son más difíciles ahorita ya me encuentro prácticamente en las zonas más difíciles porque mi personaje creo que vamos para no equivocarme ya es nivel 28 el número que ven en la parte superior del lado derecho ya soy nivel 28 y se supone que el level cap o sea el cap máximo de nivel que puede tener un jugador en este juego señores es de 30 entonces estamos prácticamente a dos niveles más para poder llegar a 30 y se desbloquean otras cosas que anteriormente pues no había podido jugar y por eso es que quise sacar este gameplay como antes de llegar al 30 y después pues para ver qué es lo que se activa después de llegar al nivel 30 como lo había mencionado entonces estábamos viendo aquí un mapa vamos a hacer esta misión que dice planta eléctrica ahí está cuando la gente cuando la gente aún pensaba en construir edificios para que duraran ahora es la única fuente de electricidad para la mayor parte de Manhattan por eso mandamos un equipo a controlar la zona pero perdimos el contacto sus últimos mensajes hablaban de Rikers así que creo que están en peligro ellos y los generadores si los perdemos mucha gente se va a quedar sin luz y si perdemos a esa gente bueno no lo haremos ok señores entonces esta es una misión cada vez que escogemos una misión se pinta una ruta de color naranja nosotros estamos ubicados en esta parte y vamos a recorrer este camino y nos dan bueno obviamente nos ponen un nivel de dificultad que posteriormente podemos cambiar podemos tener la opción de matchmaking para jugar con otros jugadores en línea de manera cooperativa que es también bastante interesante y nos dan las recompensas en este caso nos van a dar suministros del ala de tecnología créditos experiencia un arma y un registro de sonido de la primera oleada que es como los videos que vimos que son como registros cada vez que terminas estas misiones te dan un video o un audio que tiene que ver con todo este rollo pues de la historia entonces pues vamos para allá señores vamos para allá las salidas por acá hay mucha gente que se queja de este juego la verdad es que a mi no se me hace que sea un juego así como súper fácil aquí estamos saliendo ya a la ciudad señores ocupe ahorita como una una un pulso que es como un neutraliza el primer lugar teniente y mató un par que tenía tintore días se dice que ha vuelto mató a un par de policías y marcó sus uniformes yo no quiero pelear con ese güey ahorita se ve que está medio complicado me voy a ir por acá vamos a irnos por este lado para evitar esa parte de la historia hay un montón de como misiones miren por ejemplo aquí hay como un celular voy a agarrar esto esto son luego como evidencias lo que finalmente nos dijeron los del disease control department fue atemorizante esto nadie decía viruela todavía era virulento a dos partes por millón contacto directo también contacto por aire era atemorizante luego el gobernador declaró una emergencia y cerraron la ciudad y nos dimos cuenta de la clase de infierno que íbamos a vivir entró la guardia nacional pero que iban a hacer no eran doctores ya nos escapamos porque ya no estaban disparando señores esos teléfonos que nos encontramos tienen como mensajitos de voz que nos van sensibilizando nos van contando más cosas de la historia pero ahorita lo que me interesa hacer esta misión espero que no me maten mucho porque a veces si se pone como bastante complicado el juego aquí empecé a escuchar voces mira ahí hay una persona esto es algo que está interesante del juego como no hay realmente policía pues esto es tierra de nadie sin embargo nosotros somos por así decirlo de los pocos representantes de la ley que quedamos en este juego así que pues tenemos que ahora sí que defender a los ciudadanos a los débiles miren la cantidad aquí de cuerpos gente muerta como les decía la historia es posapocalíptica más o menos en este juego y la verdad es que todo eso me encanta bastante esta es la parte a la que vamos ok quien sabe porque había un soldado ahí no le decían nada pero en fin ok vamos a hacer esta misión ay wey ok vamos a hacer esta misión y les voy comentando un poquito mi personaje tiene prácticamente dos habilidades una es un pulso ya han estado viendo ahí wey me disparó alguien creo una es un pulso y la otra es una ametralladora mecánica no no mecánica electrónica van a tirar una granada tenemos que movernos por acá va a estar un poquito difícil la entrada porque si se dan cuenta no hay mucho chance para poder entrar aquí hay un francotirador wey vamos a tirar una de estas no mueves el milagro puede escapar ya que se me están matando aquí ahí le dimos en la cabeza hay un francotirador arriba por lo que hay que tener cuidado y siempre tenemos que estar viendo hacia todos lados señores el pulso nos dice la cantidad de enemigos que hay por ejemplo dice amenaza encontradas uno significa que solamente es un personaje el que ya nos falta por eliminar pero es un francotirador nivel 23 nosotros ya estamos un poquito más arriba que el mucho me disparó si vieron nos alcanzó a bajar energía casi me gusta usar más esta aseguramos el área dice entra la planta eléctrica vamos a ir como por partes en la historia y aquí hay que ir recogiendo hay que ir viendo que tiran estos enemigos abatidos porque a veces tiran balas y cosas así y es importante poder tener balas porque se nos acaban miren aquí estos son como lo que era la seguridad aquí pobres hombres ya están colgados o sea los rikers ya pues prácticamente también han tomado control de gran parte de la ciudad y pues para eso estamos nosotros señores para que eso no pase ok nos está marcando aquí donde vemos este letrerito por acá que por ahí debemos de entrar sin embargo a mí siempre me gusta vamos a subir por aquí siempre me gusta explorar un poco el terreno porque a veces conforme la batalla empieza tenemos que regresarnos del lugar mira este es el francotirador que era una mujer nos dio una granada unas llaves creo que nos dio y nos dieron por ahí un logro ay wey ahí explotó algo ya vieron los gráficos la verdad es que muy buenos se agradecen la verdad es que este juego a la madre ya explotó más esto mira wow oye eso está quedando muy bien para este video señores espero les agrade no sé si nos vamos a dar la vuelta por acá espero que no vayamos a morir aquí es un trailer está en fuego esta parte como les decía este juego lo hicieron nativo para PC a veces hacen nativo para consola los juegos y de ahí los portean para PC a veces el rendimiento no es muy bueno pero este juego lo hicieron prácticamente para PC inicialmente obviamente lo portearon para Playstation y Xbox pero se agradece que el juego sea nativo porque corre mucho mejor en PC vamos a entrar señores y si investiga la planta eléctrica pues ahí están los cuerpos vamos a subir por acá hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado porque yo tengo algo que decir la rey nos sacó de Rikers y nos dijo que podíamos tomar nuestro propio camino ahora el gobierno ha regresado para atraparnos de nuevo para encarcelarnos ustedes quieren morir en una celda quieren dejar que ellos ganen me niego a jugar así a ellos no les toca quitarme nada a mi pero a mi si me toca quitarles todos a ellos están conmigo mira hay un camino por este lado solo voy revisando primero porque a veces te encierras en este juego la otra parte era por acá también hay que estar pendiente de que haya objetos miren por ejemplo a veces hay estas cajitas y te dan por ejemplo esa es una pistolera o sea nos van dando ítems que posteriormente vamos equipando y esto es más o menos como un RPG también porque voy a explicar esto rapidísimo tú vas coleccionando armas y las vas mejorando igual tienes un chaleco tienes rodilleras esto parece como que como un cinturón y bueno conforme vas consiguiendo objetos por así decirlo ahí tengo casi creo que todo vacío creo que aquí en los guantes es donde tengo más o sea tú vas consiguiendo objetos de diferente nivel y lo que hacen es impactan por ejemplo estos guantes me darían más ataque que estos de acá por ejemplo pero esto es lo que me dan es creo que es protección o sea me aumentan la dureza como ustedes pueden ver arriba arriba por ejemplo dice dureza 33.442 si quito esto mi dureza va a bajar pero va a aumentar mi daño entonces tenemos que ir llevando como un equilibrio entre todas las cosas no es nada complicado solo lo quería mostrar para que este video esté un poquito más este fundamentado por así decirlo por aquí era por donde habíamos entrado o sea es hacia la misma ruta creo que los rikers en esta parte de la historia ya no tienen líder entonces pues van a hacer lo que sea necesario para que no los capturemos ahí uso el pulso para ver si hay enemigos mira hay más enemigos adelante pero todavía no salen dice disparar a tuberías de gas provocará una llamarada que prenderá fuego a todo el que esté cerca aprovechalas se supone que ahí están estos cuates creo que no nos van a ver vamos a tener que abrir aquí por lo que veo pero estas que dicen reabastecimiento son cajas de balas y siempre es bueno checar todo el espacio a veces hay cosas escondidas y pues las podemos obtener y ir mejorando aquí por ejemplo señores voy a tener que salir prácticamente corriendo porque a veces los enemigos si están muy difíciles entonces a veces lo que hago es esconderme mira por ejemplo ahí hay enemigos ya los vieron entonces vamos a empezar a atacarlos me alejo porque si bajan muchos o sea si dejas que se acerquen te matan o sea no es así como el clásico juego así que tienes este pociones de vida infinita y tienes un arma que de un balazo mata a todos aquí como les comentaba es más como un RPG y este y bueno no es como tan fácil esta parte mire vamos a probar esto aquí se ve como que hay gas no pensé que iba a salir el fuego veo que los gráficos de este juego la verdad me gustan bastante pensaba que con esto podíamos interactuar pero no o a lo mejor si podemos interactuar pero en otra misión como es un juego de mundo abierto señores ahora si que hay muchísimo contenido aquí hay más enemigos voy a usar el pulso para que vean como escanea y ya me dice que hay prácticamente cuatro enemigos y como un RPG por ejemplo hay enemigos que si aparece como una mira es que son francotiradores ya matamos a uno y ese nos va a tirar una bomba ay wey vamos a tirar esta para allá esta la torreta nos ayuda muchísimo sobre todo cuando jugamos solo ese ya casi lo bajamos uy no ese nos aventó una granada hay que tener cuidado si ya lo matamos y mira también cuando les disparas si tienen como algo más o sea si tienen como alguna habilidad ahí está asegurando el área quiero recordarles que soy ya más nivel o sea tengo más nivel porque me puse a hacer muchas misiones para poder subir las salas que ya luego les voy a comentar lo que es la sala de medicina y de seguridad y todo este tipo de cuestiones entonces ahorita mi personaje podríamos decir que está un poquito más fuerte y hace más daño entonces esto pues como que ya no me cuesta tanto trabajo ok aquí escaneamos bien la zona para ver o visualizamos la zona para ver que no se nos esté escapando nada el juego también como es un sandbox o sea un juego abierto tú puedes por ejemplo igual cuando llegué por allá me pude haber subido por acá y haberlos atacado desde arriba a veces es mejor atacar desde arriba porque bueno pues tienes como que mayor visión o visibilidad pero a veces también no es tan bueno porque te pueden atrapar más fácilmente si estás arriba ya no hay para dónde correr ok dice los explosivos están listos pareciera que estos Rikers van a volar el van a volar esta planta hazlo rápido hazlo rápido a la madre a ver cómo se pone esto señores vamos avanzando usamos el pulso hay que desactivar explosivos señores estos bajan muchísimo te bajan muchísimo no se muere se ve no se muere ya está bastante duro a la madre lo matamos de milagro señores pero por ejemplo si hubiera yo venido en un nivel más bajo estos enemigos son durísimos durísimos tienen muchísima resistencia y bueno como ustedes ya vieron señores estos Rikers están bien locos no les importa morir no tienen ni siquiera una causa justa nada miren aquí hay una caja vamos a abrir a ver qué trae Marine Super 90 algunas armas nos sirven algunas otras las rompemos las podemos vender vamos a seguir avanzando hay que estar viendo muy bien aquí mira por ejemplo aquí puedes entrar pero prácticamente te queda sacado o sea realmente este camino no sirve y aquí nos podemos reabastecer perfecto casi siempre yo uso el arma la normal que es una cuerno de chivo encuentra los explosivos a ver vamos a tirar el pulso para ver cuántos hay madres ya matamos a uno vamos a poner esto aquí la corneta nos ayuda mucho yo pude matar este también y ya maté este generalmente les puedo dar en la cabeza y si les das en la cabeza bajas un poquito más lamentablemente usé mi torreta la que estamos viendo acá y tiene un tiempo de vida entonces no la podemos usar así o sea tiene como un pull down porque si no la podemos tener nosotros nadie la tenga ah mira nada más si no la podemos tener nosotros que nadie la tenga no hay nada que fuera más de lo que uno toma para sí mismo te quitamos esto a ti y los vamos y no vamos a dejar que lo hay la misma granada les atacó si le disparas en el momento preciso que va a atacar suelta la granada y se matan ellos mismos lo cual está bien porque es como un premio al skill de haber disparado en el momento adecuado granada cegadora yo también tengo granadas de hecho siempre me gusta tenerla de fragmentación ahí voy y aquí hay unos ya lo voy a regresar acá necesito esconderme necesito esconderme hay que ver que no nos vayan a brincar por acá hay que tener cuidado hay que estar viendo y moverse señoras hay que moverse porque si no nos disparan ya vieron a veces me tardo un poquito más jugando pero prefiero hacerlo yo como con más estrategia cuando nos bajan sangre si esperamos un poquito se recupera solita la energía no sé si ven hay bajito que va una barra como de color naranja y a veces tenemos que usar que esa es otra de mis habilidades que es un paquete médico para poder curarnos porque si a veces hacen mucho mucho daño esto que es esta es una bomba desactivar vamos a desactivarla ok ya desactivamos una bomba encuentra los explosivos secundarios vamos a usar el pulso para ver que no haya más gente por acá creo que no vamos a ver por acá que hay a veces hay entradas secundarias en el juego entonces a veces por ejemplo si agarras otro camino avanzas más fácil a que agarres el camino como más difícil no el que es como mucho más obvio igual por acá nada más checamos que hay por acá no hay nada no me marca en el mapa nada ninguna caja oculta ok seguimos por acá señores espero que este video no les esté resultando aburrido pero procuro explicarles más o menos para que tengan todo el panorama aquí por ejemplo ya me escondo de entrada porque no sé qué va a salir usamos el pulso aparte cuando usamos el pulso señores nos aumenta el golpe crítico nos da bastantes ventajas aquí hay una para revestacernos mira lo que pasa es que yo creo que cuando haces esta misión eres nivel bajo entonces gastas mucho más balas pero yo como ya estoy más ok aquí vamos a tener que empezar a ver si hay enemigos o no ya vemos unos al fondo otro acá vamos a ver que es el que tiene las granadas que es el que luego hace más daño mira esos morados generalmente son elites pero como ya tengo bastante daño puedo ya matarlos más fácilmente a la madre a la madre ahí me dieron un buen golpe y no me puedo curar voy a tener que tirar aquí abajo una de estas hay que estar viendo a todos lados a la madre tiraron una bomba ahí madre quien me disparó mira ahí me ayudó la ametralladora le tiró y lo mató me voy a girar un poco porque si no nos van a franquear este se me hace que es el que está bajando mucho está hirviendo ahí la verdad es que la ya matamos a ese la ametralladora esta electrónica como nos ayuda en serio digo para cuando juega solo voy a usar el pulso para que pueda yo ver donde están solamente hay una amenaza más y es esta de acá es la francotiradora si se dan cuenta esa es la que nos bajó de un tiro casi nos mata los francotiradores algunos tienen como una secuencia entonces hay que tener solo cuidadito y que no nos dispare porque baja mucho y por ejemplo esa francotiradora es nivel 23 pero si esa francotiradora te agarrara en otro nivel o sea más bajo yo creo que te mata de un tiro entonces si tienes que tener como cuidadillo con ella ay wey me pegó me bajó dos cuadros me espero un poquito nada más pero si me pega dos tiros seguidos ahí está me mata nada más que ya mi ametralladora pues también hace bastante daño ya entonces se supone señores creo que puedo llegar por acá siempre hay que ver que tiran a veces tiran piezas para fabricar otras cosas tiramos un pulso para asegurarnos que todo está bien nos pone no hay amenazas entonces ya podemos subir por acá me gusta mucho el diseño del juego la verdad es que creo que bueno al menos desde mi perspectiva creo que si diseñaron así como los mapas están muy muy padres se ve todo muy bien la verdad es que se agradece bastante se mete uno más en el juego esta es la francotiradora no sé por qué son mujeres supongo que es porque la líder que por cierto ya la matamos ahora que recuerdo la líder de ellos era mujer entonces y era francotiradora objetivo computado yo creo que yo creo que nos van a atacar ahorita plata eléctrica luego me voy a venir para acá me voy a quedar acá a lo menos porque bueno a la madre encuentra las válvulas de seguridad si se crea suficiente presión en el sistema de turbinas si toda la planta explotará tal vez toda la cuadra muy bien estas viejas plantas generadoras tengo que encontrar no sé qué madres hay que buscar unas válvulas señores para liberar la presión yo creo algo así no hay amenazas ok mira este tiró ropa por ejemplo vamos a una chaqueta la recogemos a ver si no nos matan porque aquí es donde se pone lo difícil a la madre y tenemos un tiempo para hacerlo o sea no tenemos menos de 11 minutos ya bueno casi 11 minutos a la madre se hace todo esto muy feo señores si hay enemigos creo ¿no? mira voy a ver si puedo girar esta madre de acá hay bastantes enemigos ya matamos a uno a la madre se hace esto horrible bastante gacho se hace vamos a ver si le podemos tirar una granada a esta de acá lo menos se va a mover a la madre hay que estar viendo a todos lados señores porque luego estamos concentrados disparando nada más un lugar ¿quién más me falta? hay que ver uno con una bomba madre este me disparó ¿dónde está? no lo vi no veo dónde está este a ver si con el pulso a la madre hay un francotirador yo creo ¿vieron? ya casi me mata los generadores no pueden aguantar tanto con esa presión necesita sentilarlo ¿dónde está? ahí está ahí está el francotirador casi nos mata de esa bala ahí está asegura el área ¿ok? vamos a avanzar aquí a donde tenemos que ir cogemos esto y ¿qué dice esta madre? ¿aquí puedo brincar? ahí está vamos a ver ¿qué pone aquí? a ver vamos a abrir esa madre a la madre salieron enemigos vamos a echar una torreta acá hay que tener cuidado que si nos tira granada y no nos damos cuenta matamos a otro hay que tener cuidado ¿cuántos nos quedan? ocho minutos nos quedan ahí está creo que vamos bien ahora hay que abrir acá rápido además hay que cada vez que abramos una van a llegar más enemigos a la madre no tengo torreta ya si ya tengo torreta hay que tener cuidado aquí lo bueno es que le dispararon si iba a aventar ya la granada aquí ahí está la frangosidad estaba muy cerca ok nos van dando puntos vamos a ver si hay que ver muy bien porque si no nos fijamos nos chingan vamos a bajar por aquí a ver vamos por acá activar esta ahí está las tres ya están pero ahora nos van a salir enemigos de donde oye ahí vienen varios no mames hay que que nos te haga una granada ah la madre hay que tener cuidado pues ya las abrí papi nada más que vamos a echar el pulso pero todavía no tengo el pulso ya vieron o sea tiene su su cooldown asegura el área perfecto abre la pálvula principal dice mira este tiene un ítem vamos rápido por el ítem dice que si recoger todo pone dale ya luego me pongo a ver si sirve si no sirve si no lo vendemos lo rompemos en fin nos quedan nos quedan 6 minutos todavía creo que hago bastante bien de tiempo pero imagínense esto si tuviéramos menos nivel puta si sería como más estresante a veces es como bastante frustrante ok 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 tenemos que ir a la sala principal vamos se escucha algo raro no sé si es una bomba o es la alarma ok vamos aquí a reabastecernos señores y sigamos por acá bienvenidos al fin del mundo imbéciles acá ahí está el otro wey ahí está el enemigo uy uy hay más enemigos aquí quisiera subir pero no sé por dónde voy a poder subir ahí están los enemigos así es por acá no me había listo matamos a dos es esta escopeta esos bajan muchísimo son bien bien peligrosos ahorita porque ya tengo mayor nivel pero esos de la escopeta te matan te matan de dos tiros con la escopeta parece que están cansados dice otra vez vienen más enemigos aquí luego tienen que esperar señores no te puedes aventurar mucho en este juego o sea no es así de que puedas así salir huyendo y todo sino y si te pueden matar como ustedes vieron ya estamos como cerca sobre todo hay que ver a varios lados vamos a ver si les podemos tirar una granada madre me están pegando a mi también estoy tirando el pulso para ver si hay más mira si me iba a tirar una granada y como lo pude atacar en el momento adecuado mierda si me la tiro acá a correr hay que correr ahí si no casi nos mata eso voy a tirarles otra de estas porque a lo menos los distrae un poco a la madre a la madre esto de milagro lo maté ahí está hay que tener cuidado con este güey mierda tengo que regresar otra vez que siguen atacando y atacando estos güeyes esos van corriendo los de la escopeta van corriendo para quemarte esto alcancé a matar a otro aquí por acá uy esos tienen más nivel ya vieron cuando tienen una barrita así como naranja es que tienen más nivel son así como elites la matamos al otro y el otro está cegado le echamos una bomba cegadora voy a irme por acá porque me da la impresión de que nos va a quedar la diar ahora ese güey vamos a ver si podemos por acá no, no voy a poder a la madre vamos a ver ese güey nos va a chingar tener cuidado baja mucho ese haz que no me encuentro todavía ¿dónde quedó ese güey? ya lo matamos creo que este güey va a bajar ya entonces vamos a ver por dónde nos va a atacar queda la torreta al lado a la madre a la madre cúrate cúrate a la mierda no, no, no nos quita oh su puta madre casi nos mata este güey ahí la bendita torreta es la que se lo está chingando ahí está vamos a ver qué nos dejó este güey rápido recoger todo si se dan cuenta tiró armas azules son como armas mejores todavía que las normales recargamos para ir bien con las con las balas y vamos a desbloquear a estos señores misión cumplida planta eléctrica nos dieron un arma mira nivel 28 el arma creo que está buena suministros créditos y perfecto asamblea general vamos a escogerla ya no la vi vamos a escoger aquí a ver qué hay mira también nos dan una pistola una pistolera y hay un eco también qué bueno que está pasando esto los ecos nos dan también información de la historia lo voy a activar es así como una tecnología tipo no sé muy futurista véanlo ustedes no pueden hacer esto dejarán a toda la ciudad sin energía solo lo haremos si es necesario si nuestro lugar en esta ciudad no es respetado porque si no tenemos un lugar mi gente se asegurará de que nadie lo tenga y hasta entonces vamos a vivir madres voy de regreso a lexington mantén este lugar tibio para mí o no aquí está el premio gordo agente lo que quiere decir es que sigue viva ah mira tenemos una prueba les voy a enseñar con tabulación no lo entiendo no crees que tal vez haya suficientes virus allá afuera todo es por la ventaja si le pusiera las manos encima al kit básico de la gripe del dólar este dinero mortal que alguien creó entonces ciertas personas estarían mucho más renuentes a atacarme una pistola es mucho mejor para la autodefensa que un virus convertido en arma tienes que pensar en grande piensa en las posibilidades llaman infraestructura médica afuera es como el salvaje oeste pero menos civilizado ser capaz de liberar una muerte segura cuando quiera me pone en una posición muy poderosa y controlar los ingredientes para una vacuna también es útil entonces podrías matar a más gente quien lo notará no son las muertes es la amenaza de ser capaz de matar y darles la esperanza de que podrían ser salvados con la forma en que las cosas se están desmoronando allá afuera todos estos grupos creando sus territorios en lo que era la civilización tiene mucho sentido guardar unas bajo la manga ok señores pues bueno si se dan cuenta vamos avanzando aquí en la historia y obviamente hay un interés por ahí quien sabe político que se yo terrorista que se yo que pues obviamente voy a darme la vueltecita para que se vea mi personaje muy bien pues obviamente hay un montón de intereses y conforme vamos avanzando en la historia señores pues esto se va poniendo más interesante sin embargo la verdad es que este juego a mi me ha gustado mucho y tenía ganas de dejar un video por ahí para tenerlo en la videoteca de youtube así que señores pues ya lo tienen Tom Clancy de Division le voy a llevar subiendo a nivel 29 a este video y bueno pues espero que les haya gustado que más o menos hayan tenido por ahí una noción general de todo lo que es el juego obviamente es un juego muy amplio y explicarlo en un solo video a veces pues no sería suficiente señores pero pues por último y antes de despedirme ya saben señores pulgar arriba suscríbanse a la fanpage de facebook al canal de youtube que vamos a seguir subiendo más material de videojuegos porque esto es algo que nos gusta mucho y nos encanta hacer gameplays para ustedes señores así que cuídense mucho nos vemos luego chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!